Con diez cañones por banda, viento en popa a toda vela. No corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido en todo mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata, cantando alegre en la popa, hacia un lado, al otro Europa, y allá su frente. Estambul. La vega de lo mío sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer al canto, a sujetar tu vador. Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar.